No se trata de venir aquí a separarnos más, señor Presidente, se trata de venir aquí en función de explorar dos caminos que tenemos por delante, el camino de la coincidencia para construir o el camino de la división para destruir. Nosotros estamos obligados a concertar, o dialogamos o nos mandamos, hermano. Sobre el tema de la ley de amnistía, yo les digo, hay tiempo para la justicia y hay tiempo para el perdón, es tiempo de la justicia. Aquí no se ha abusado de nadie, no hay una política de Estado para abusar. Si hay casos de tortura, pido en este mismo segundo, se me presenten las pruebas, los nombres, a quién se ha torturado, quién lo ha torturado, dónde lo ha torturado, el nombre, todo, dónde está la persona. En el plano de la Asamblea Nacional también. Yo quisiera que se destrancara el juego la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional se ha convertido en un campo de concentración. El caso de Richard Mardo, simplemente para destruirlo ante juicio de mérito, Juan Carlos Caldera. Se necesita un voto, destruimos a María Aranguren. En mi caso personal, yo he sido golpeado tres veces, en tres ocasiones, en la Asamblea Nacional. Y eso fue más bien una gracia celebrada por ustedes. Se me quitó el derecho de palabra. A María Corina le quitaron ahorita su fuero parlamentario. Ese debería ser el sitio del diálogo y es un campo de concentración. Tomemos realmente con seriedad este planteamiento. Veamos el próximo martes. Comprometámonos el próximo martes para ver el tema de la libertad de las personas que están presas. El caso de Leopoldo, el caso de Enzo, el caso de Daniel Ceballos, el caso de Iván Simonovic. Aprobemos esta ley de amnistía que trajo Andrés Velázquez como un aporte. Usted podría aprobarla por habilitante. Podría ser un gran aporte hacerlo en el corto plazo. Y darle la paz a este país por esa habilitante. Discutir la comisión de la verdad. Meter ONG. Pero hagamos las cosas. Volvamos a vernos con una agenda concreta. Que esto no se quede en una habladera de paja que el país diga, pasaron seis horas hablando y al final no se llegó a nada. Dos mitades no hacen un solo país. Dos Venezuelas rotas no hacen un solo país. Dos países fracturados no hacen una sola Venezuela. Rafael Poleo, bienvenido esta noche. Doctor Aquiles Estés, gracias por estar en el programa en esta noche tan importante. Para todos los venezolanos y latinoamericanos que están viendo este programa esta noche. Y Alberto Franceschi, gracias nuevamente por regresar. Tenemos otros invitados a lo largo del programa. Lo que hemos estado viendo desde anoche, Rafael Poleo, su primera reacción. Y desde Maracaibo, Biescai, vamos a tener al diputado opositor Julio Montoya. Rafael. Mira, las dos partes expusieron lo que tenían que exponer. Lo que yo encuentro mejor es que la oposición actuó no solamente unida, sino coordinada. Los temas se distribuyeron. Cada uno demostró un gran talento expositivo, una gran consistencia en la base de su exposición, en la base conceptual, en los datos. Esa exposición que hizo, por ejemplo, Barbosa, con los datos del Banco Central demostrando el desastre económico, con los datos del gobierno, con los números del gobierno. Y el resultado fue muy bueno. Ahora, eso ocurre por la presión de la calle. Porque lo que le estaba pasando a la MUD y lo que nos mantenía criticándola era que allí se daba más importancia a las aspiraciones de un partido o de un grupo, a la posibilidad que cada uno jugaba de ser él, el sucesor de la hegemonía chavista, que al problema de la libertad, de la democracia, de la destrucción de una economía, de la destrucción física de un país. Ya eso parece sepultado y lo sepulta el nivel de violencia, la valentía. Porque si la gente, si los estudiantes hubieran tirado la toalla y la gente no los hubiera respaldado como los respalda, no hubieran reaccionado así nuestros políticos. De manera que les estamos devolviendo la confianza, incluso quienes hemos sido muy críticos de ellos, estamos felices y que si siguen así, así integrados, así jugando en equipo, cada uno en su posición y pasando el balón cuando debe pasarlo, debemos darles muchas goleadas al gobierno como la que les dimos anoche. Incluso la goleada electoral el año 16 o si se presenta antes, pues antes. Aquí les esté, hay otra realidad, la de la calle, los que no fueron a esa reunión, hay quienes dicen que se perdió seis horas de bla, 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 de que no hubo nada concreto y que realmente la base de sustentación de esos que estaban ahí no estaban en el pueblo. ¿Cuál es tu lectura de eso? Bueno, primeramente yo diría que los resultados de esto son mixtos. Yo creo que el gobierno consigue lavarse la cara internacionalmente, sin ninguna duda, es un primer logro, gran logro estratégico del gobierno, lo que pasó anoche. Recuerda que se hizo un esfuerzo enorme para encuadrar a Maduro como un tirano, eso de alguna manera se disolvió anoche internacionalmente. Internamente hay un logro para ese sector de la oposición que es la mesa de la unidad, porque la protesta quedó ratificada, legitimada. Recuerda que la mayoría del mercado político en cualquier país, y Venezuela no es la excepción, son moderados. Y anoche se hizo un llamado a los moderados a participar de la protesta, y eso es muy importante. De modo que yo destacaría esos dos elementos de entrada. Ciertamente, como tú dices, los estudiantes no estaban allí representados. ¿Por qué? Porque en Venezuela el problema, el dilema, no es entre pobres y ricos, en Venezuela está planteado un dilema entre jóvenes y viejos, entre lo nuevo y lo antiguo. Y eso quedó de alguna manera claro, ¿verdad?, en ese evento que vimos anoche. Alberto Franceschi, su evaluación de lo que hemos visto hasta ahora. Yo creía que solo mis opiniones eran contraria solamente a los bicharracos esos del gobierno que estaban allí, pero veo que con los amigos de la oposición aquí presentes, dignos representantes de otras corrientes de opinión, mis divergencias son bastante profundas. La lectura que yo tengo es que ahí estaban los que han dirigido la moderación durante por lo menos 12 años. Allí estaba nuestra MUT, que ha sido experta en sostener este gobierno, una y otra vez aceptándole sus fraudes electorales. Y ahora como tabla de salvación de un gobierno desahuciado por una insurrección civil que está aumentando cada día su intensidad, su profundidad en esta juventud que los repudia a todos, gobierno y a esa oposición oficial. Pues bien, ¿qué lectura puedo yo tener? Si los estudiantes no estaban allí, si allí fue un torneo de lo que se dice públicamente, pero no se dice lo de atrás, lo que está realmente detrás de esa cosa, un arreglo para repartirse no sé qué cambures en la corte y no sé qué en consejos electorales. Y las respuestas las tenemos en la opinión de que quieren llegar al 16, al 18 y al año 19. Ahí estaba Capriles volviéndose a lanzar candidatos y le aceptaran por fin que él debe ser el escogido de nuevo. Ahí están todos los que están capitaneando la línea de capitulación absoluta a este gobierno de malandros y de asesinos. Bueno, no les arriendo la ganancia. Vamos a ver a Diosdado Cabello, uno de los que habló más duro anoche. No más duro, sino más duro, más fuerte. Yo en verdad tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque cuando uno escucha que pareciera que todas las culpas las tiene el gobierno, uno dice, Dios, ¿cómo las va a tener el gobierno? Todas las culpas las tiene el gobierno, toda la responsabilidad del compañero presidente Nicolás Maduro. Claro, ah, sí es responsable, es verdad, porque Nicolás Maduro no se ha dejado tumbar en este año que tiene el gobierno. Responsable ante el país y ante el mundo, pues. Responsable. No ha permitido que un grupo que por la violencia quiera sacarlo del poder. Ese es el lenguaje, el tono, el tenor, como dirían nuestros juristas decimonónicos. Ahora, vámonos inmediatamente a Maracaibo, donde está el legislador, el diputado opositor Julio Montoya. Julio Montoya, muchas gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cuál es su lectura de esta reunión anoche de ese sector de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro? Buenas noches. Bueno, buenas noches, saludo. Bueno, esto apenas va iniciando. Anoche hubo apenas un primer encuentro donde hay solicitudes de carácter innegociable. Viene una etapa dura para el debate. Ayer lo que logramos es que el país supiera cuáles son las exigencias que tienen los factores democráticos, que si bien cierto, como ustedes lo dicen, una parte importante de la oposición estuvo ayer, pero los planteamientos son los de todos, es decir, la libertad de los presos políticos, la amnistía para todos los procesados estudiantes, la necesidad de que el gobierno también discuta con los estudiantes, el desarme de los grupos paramilitares y la elección de poderes públicos transparentes o equilibrados. En eso coincidimos todos. Y yo creo que ayer apenas se avanzó, es muy temprano. Yo no sé todavía ni siquiera si el gobierno le va a parar a esto, pero nuestra decisión era que el país supiera cuál es nuestra propuesta. Sabemos que esto tiene costos políticos. Escuchaba al amigo Franceschi llamándonos a nosotros de todo un poquito, con todo el respeto, pero es muy difícil aceptar ese tipo de comentarios cuando nosotros hemos tenido que denunciar a Walid Maclet, narcotraficante vinculado al gobierno, cuando tuvimos que denunciar a Ponte a Ponte y arriesgarnos, y muchos de nosotros demandados por difamación, cuando tuvimos que denunciar a Iyarimendi, el Fondo Chino, Reservas Internacionales, desde aquí es muy difícil construir la oposición. De otra manera también vamos a los barrios, a los municipios, a crear fuerza, músculo, para enfrentar un gobierno que definitivamente es un régimen autoritario. Pero esto apenas está iniciando. Esto es, no sabemos ni siquiera si esto va a resultar para algo. Lo importante es que el país sabe cuáles son nuestras demandas y de ahí nos vamos a salir. Vamos a escuchar lo que dijo hace algunas horas María Corina Machado con relación a esta reunión de anoche. Los venezolanos escuchamos anoche verdades, pero los venezolanos tenemos muy claro lo que significa un diálogo. Desde luego el objetivo del gobierno, del régimen, es desmovilizar la protesta en la calle. Pero antes, durante y después el propio señor Maduro desvirtuó y desnaturalizó esta posibilidad al decir que no va a negociar nada y que no van a haber cambios políticos. Y nuestra posición es precisamente en respeto a los ciudadanos que marchan, que protestan, que han entregado su vida por esta causa, decir que hoy más que nunca es la protesta la que logrará la salida y el cambio constitucional que anhelamos desesperadamente los venezolanos. Vamos a escuchar otra opinión, la de Antonio Ledesma, sobre este mismo tema. Diálogo, pero con garantías elementales. Hubiésemos estado ayer allí en Miraflores sin miedo, porque otras veces he citado las palabras del presidente Kennedy. Hay que dialogar, no hay que tener miedo a dialogar. Una cosa es hablar con miedo y otra cosa es dialogar sin miedo. Hubiésemos ido ayer a Miraflores, pero con un cambalache, abriendo la puerta de Miraflores y abriendo las rejas de Ramo Verde para que saliera Leopoldo López y salieran los alcaldes que están privados de su libertad. Vamos a escuchar a Smolansky también reaccionando a esto. Bueno, vamos más adelante con Smolansky. Rafael Poleo, ¿fue esto un diálogo de sordos? Desde el punto de vista real, ¿fue esto un diálogo de sordos? Mira, ahí cada uno buscó sus objetivos y cada uno los alcanzó. Como dice este, que por cierto es hijo de un contemporáneo mío en la lucha contra la dictadura y compañero en la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Así que ve el tiempo que ha pasado y la experiencia que tenemos. Aquí cada uno obtuvo su objetivo. El gobierno dar una impresión de dialogante. Y la oposición exponer, como nunca lo había logrado, de un modo coherente, organizado, estructurado, la gran protesta nacional, la gran argumentación de quienes nos oponemos al régimen de Hugo Chávez. Eso es la... lo que pasa es que no podemos llamar eso un diálogo. Eso fue un debate. Un debate. Vamos a escuchar a Smolansky también opinando sobre esto. ¿Cómo íbamos a nosotros a presentarnos allí con Leopoldo López detenido, con Enzo Escarano detenido, con el jefe de seguridad Escarano detenido, con Daniel Ceballos detenido? Y esto sí lo quiero decir con toda la propiedad, porque quien les habla fue alcalde electo hace cuatro meses. Y yo he participado en once reuniones gubernamentales. Sin embargo, en esos cuatro meses que he participado en todas esas reuniones, nunca ha habido la voluntad política por parte del gobierno para solventar los problemas venezolanos, ni la va a haber. Nosotros vamos a seguir desde las calles presionando y alzando la voz de manera pacífica, no violenta y organizada, para que Daniel Ceballos vuelva a San Cristóbal a ser alcalde, para que Enzo Escarano vuelva a San Diego a ser alcalde, para que Leopoldo López siga estando libre y sobre todo para que esos cientos de estudiantes que hoy están presos y están en régimen de presentación puedan pensar, expresarse y transitar con libertad en este país que les pertenece. Tenemos que ir a una pausa, pero la calle sigue caliente. Aquí les estés, y Alberto Francesc, en diez segundos antes de ir a la pausa, no hay posibilidad de arreglo porque cerraron los caminos anoche el propio presidente Nicolás Maduro, no hay amnistía, no hay cambio de modelo en el gobierno de Chávez, en el gobierno de Nicolás Maduro, hay choque de trenes, entonces esto termina con una reventazón. Bueno, comunista no negocia, Oscar, eso nunca se ha visto, no es su formación, pero hay un tema muy preciso, ya hay una ganancia en el día de ayer que yo quiero destacar, la protesta que quedó legitimada por el sector oficial de la oposición, casi todos dijeron eso, no va a parar la protesta, hay una paradoja que quedó brillando ayer, la noche de ayer, no va a haber diálogo sin protesta y no va a haber protesta sin diálogo. Y esa oposición nuestra ha posado de dialogante al mismo tiempo que no asume la defensa incondicional de los que están presos y de los que han sido asesinados por la banda armada, cuyo jefe estaba enfrente. El jefe de las bandas armadas que asesina estudiantes, el del Tupamaro, estaba enfrente de ellos. Yo particularmente jamás tendría un asesino enfrente, yo no puedo ser de esa catadura política según la cual es permisible sentarse con quien sea.